Gracias a todos por venir. Gracias a Barceló, como ha dicho Jordi. Estamos aquí un año más, por octavo año consecutivo. Estamos otra vez en la Liga FES. Cada año quizás con más dificultades, porque cada año nos ponen un poco más de traba. Ya hemos unos cuantos años que nuestro presupuesto se reduce a manchas forzadas. Quizás sea un club de Extremadura que más recortes ha sufrido a lo largo de estos años. Pero bueno, eso no quiere decir que la ilusión y las ganas que tenemos por que el baloncesto en cárcel siga funcionando y siga marchando, nos embarquemos en otro proyecto que va a tener la misma ilusión, la misma gana y vamos a luchar por que el baloncesto otra vez en cárcel siga estando arriba como en los tres últimos años que hemos estado en semifinales, ya sea en oro o en plata. Y para ello, pues el primer paso que hemos dado, como siempre, es la contratación del entrenador, que en este caso, más que contratación, es renovación. Y confiamos plenamente en nuestro Ñete, un hombre de la casa, un hombre de la ciudad, que quiere tanto al club como a la ciudad. Y creemos que es la mejor opción y el mejor que podemos tener en estos momentos en el club. Y yo creo que a él le está encantado también estar con nosotros. Y nada más, decir que este año lucharemos como siempre, a pesar de todas las piezas que nos estamos encontrando en los caminos. Pero vamos, la ilusión no la vamos a tener hasta el final y vamos a intentar hacer un equipo en la medida de nuestras posibilidades, lo más competitivo y lo más importante posible para estar arriba. Nada más, darle las gracias a Ñete por decir que siga apostando por nosotros, que si nosotros queremos que él esté a gusto con nosotros, como siempre, y a partir de ahora, pues Ñete ya os puede contar un poco sus conceptos de equipo que pueda tener o sus ideas para el proyecto futuro. Nada más. Bueno, nada, buenas tardes a todos. Y aquí vuelvo a estar en la presentación de mi renovación, que yo personalmente estoy encantado de poder ayudar al club de mi ciudad. Entiendo que ayudar al club de mi ciudad es ayudar en cierta medida a Cáceres en general y estoy con la misma ilusión, o si cabe más que la temporada pasada, pues primero porque el año pasado nos quedamos ahí con la pequeña espinita de quedarnos en semifinales en el quinto partido y me apetecía volver a entrenar otra temporada y luego porque en el club me he encontrado muy a gusto y ojalá podamos hacer un equipo lo suficientemente competitivo para que la gente se ilusione con él. Y nada más, si queréis cualquier pregunta estoy a vuestra disposición. No, mira, yo he entrenado, he tenido la suerte de entrenar en todas las categorías del baloncesto nacional. He entrenado, he tenido la suerte de estar de ayudante en ACB. He entrenado en Oro, en Cáceres, durante dos temporadas. He tenido que salir fuera a trabajar, pero como la inmensa mayoría de los entrenadores. Y ahora estoy en mi casa, así la considero. Y el tema de los recortes no es algo que me preocupe. Tengo ya, con 48 años, miro hacia adelante y no miro hacia atrás. Y lo único que me interesa es hacer lo mejor posible mi trabajo para que el club se sienta satisfecho, las ciudades también y la gente que aporta dinero al club se sienta correspondido con el trabajo. Ese es mi pensamiento y solo eso. Una pregunta más, aparte de las picajosas. En el año pasado vimos una temporada muy irregular del equipo en cuanto a lo que era la imagen, tanto dentro como fuera de casa. Ya con el tiempo pasado, ¿a qué crees tú que se debió eso? ¿A lo que era la propia dinámica y la propia filosofía de la competición? ¿O a la falta de respuesta de algún jugador escribido en la salida? No, hubo un poco de todo. Primero que hicimos un equipo con un cierto, no desconocimiento de la categoría, pero sí pensábamos que, porque económicamente no podíamos asumir otro tipo de riesgo, es que tenemos que fichar gente joven, extranjeros. Y no todo salió bien. Y cuando entras en dinámica de tener que cambiar jugadores, pues todo se complica un poco. Jugadores que teníamos expectativas creadas con ellos a nivel baloncestístico, pues no respondieron. Gente que luego a nivel, en la cancha era capaz de rendir a nivel personal, no lo hizo. Y todo eso nos llevó a hacer un cambio en la plantilla, remodelarla, y al final conseguimos, yo creo, que jugar a un muy buen nivel. Sí que es cierto que, bueno, que físicamente nos pasó factura el hecho de que había jugadores muy importantes que tuvieron que sumar mucho tiempo en la cancha, y nos faltó, pues yo creo que nos faltó un partidito. El ganar el partido de la tercera prórroga aquí, me parece que para nosotros hubiera sido más fácil la final contra Palma que la semifinal contra Prat, por cómo estaba confeccionado nuestro equipo y el de ellos. Y nos faltó eso. Bueno, yo siempre asumo mis errores, cuando me equivoco no tengo ningún problema en decirlo. Yo creo que hubo jugadores que no rindieron al nivel que podían hacerlo, y luego gente que me engañó, entre comillas, parecía una cosa, y luego la realidad diaria era otra diferente. Y, bueno, este año sí partimos con la ventaja del conocimiento de la categoría. Que tenemos menos presupuesto y que tenemos que irnos por otro derrotero, pues bueno, tendremos que echar la imaginación y hacer el equipo lo más competitivo posible. Pero el hecho de conocer la categoría yo creo que nos ayudará este año. Yo me quedaría con bastante gente del año pasado, pero evidentemente no puedo quedarme con todas, porque económicamente no llegamos. Sí que es cierto, y fue algo que hablamos con el club desde el principio, es que si queremos darle una continuidad a un proyecto, la mejor manera de mostrarlo es darle la continuidad al equipo. Y ojalá parte de los jugadores que lo hicieron muy bien el año pasado podamos tenerlo, pero ya adelanto que todo sería imposible e inviable económicamente. ¿Montañana y Aves Marcos serían dos pilares para la forma de proyecto? Bueno, Montañana hizo una grandísima campaña el año pasado, nos ayudó, nos dio un salto de calidad, pero económicamente no podemos llegar a sus pretensiones. Y con todos tendremos que negociar, y parte de esa negociación será la buena voluntad individual de cada jugador de quedarse en Cáceres, posiblemente por las sensaciones personales que tuvieron el año pasado, no porque económicamente seamos un equipo que podamos derrochar el dinero que no tenemos evidentemente. A la hora de moveros por el mercado de fichajes, con los problemas que hubo con los americanos en el año pasado, ¿vais a riesgar menos este año? ¿vais a buscar más por jugadores que ya conocéis de plata? El riesgo con los americanos va a ser nulo. No porque vaya a acertar, sino porque no voy a tener ninguno. Porque, bueno, la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? Pagar un dinero que yo creo excesivo por tener americanos, si hubiera cambio vuelves a tener que pagar. Bueno, no. Yo creo que podemos, vamos a intentar hacer un equipo competitivo sin jugadores americanos. ¿En el mercado a estos niveles suelen estar más baratos que los nacionales? El nacional, bueno, sí. El nacional contrastado, sí. Pero sí es cierto que cuando tienes un... Nosotros el año pasado, nos pasó, teníamos que un cierto dinero, pues bueno, bueno, tienes que ir a jugadores rookies. Una vez te salen bien, otra vez te salen mal. Las primeras experiencias fuera de su país de origen, pues unas veces son estupendas y otras veces no tanto. Bueno, no quisiera que todo el hecho de la rueda de prensa y hablar sobre la bajada en el presupuesto y de que no tuviera americanos, signifique que la gente se desaliente y se crea que no vamos a hacer un equipo competitivo. Yo no sé dónde vamos a quedar este año, pero sí que vamos a intentar hacer y traer los mejores jugadores posibles dentro de nuestras posibilidades y con ellos hacer el mejor trabajo posible para llegar lo más arriba posible. Muchas veces, cuando no puedes optar a lo mejor, bueno, tienes que echarle más imaginación, trabajar mejor e intentar conseguir las mismas metas con menos. Ojalá, ojalá. Y dependerá mucho de todo, de que acertemos, del ambiente que podamos crear, de la ayuda que podamos tener a todo lo que rodea el club, os incluyo a vosotros, porque creo que en este sentido sí que todos tenemos que ir a una para poder sumar. Y esa, desde luego, es mi intención. ¿En principio, cuándo se empezaría a trabajar? ¿No hay ideas? Sí, en cuanto al trabajo de confección, llevamos pocos días, bueno, sí, bastantes días viendo cosas, pero no delante de una mesa y haciendo cuentas, porque el club necesitaba, primero, su estabilidad económica, en el sentido de saber qué vamos a salir y el dinero que se va a tener para la temporada. Y llevamos ya, pues, tres o cuatro días, si no me equivoco, pues intentando confeccionar la plantilla. Y si el trabajo físico en cancha lo empezaríamos, si no me equivoco, a principios de septiembre, tendríamos el día uno, que creo que coincide el lunes, y serían las cinco semanas que normalmente hacemos de trabajo hasta que empiece la competición. Esta temporada debería ser muy intrusionante, en el sentido de que vamos viendo cómo cada temporada que pasamos se va desinflando el globo de la ilusión que tuvimos cuando estábamos en posibilidad de tenerla. Y engancharle nuevo a la función en un número superior al que hemos tenido en esta última temporada sería uno de los compromisos que podría tener el equipo, que hiciera actuaciones que tuvieran de gancho, no solamente mirando el resultado, sino un baloncesto bonito que pasen en alguno de los dos sectores. Ojalá, ojalá, ojalá seamos capaces de competir bien, de hacer un baloncesto interesante. Y yo siempre digo que estoy súper agradecido a la gente que sigue apostando por el baloncesto, porque esa es la verdadera base y la afición. Los que se suman, ojalá podamos sumar mucho, porque esa es nuestra obligación, dependerá del juego, del resultado. Y por qué no, a lo mejor yo soy un soñador, pero de esa capacidad que tenemos que tener en una ciudad para que las cosas que tengamos ayudarlas a crecer. A lo mejor es que el público de Cáceres tiene que ayudarnos a crecer a nosotros. Ojalá sea así y nosotros daremos lo máximo. Porque si no, tengo la sensación de que se nos mueren las cosas y se nos mueren en las manos. Y pasan con el baloncesto, pero pasan con todo. Ojalá sea eso, ¿no? A lo mejor en Cáceres antes había 20 restaurantes y ahora de los 20, pues 15 se han tenido que convertir en taperías. Pero tan calidad. Bueno, vamos a aprovecharlo y vamos a sentirnos orgullosos de eso. Pues un poco parecido puede pasar en el baloncesto. Nosotros vamos a hacer un equipo, ojalá que enganche a la gente. Me atrevo a decir casi, si somos capaces de hacer un equipo con gente nacional, tendremos más posibilidades. Quiero entender. O sea, que sean capaces más de captar el espíritu de la gente, que se den cuenta la gente del esfuerzo que están haciendo. Ojalá sea así. Renocen las intenciones de algunos de los rivales, que no se conocen todos todavía, pero más o menos sabes por dónde pueden ir los favoritos de esta próxima temporada. Bueno, sin duda fue labrada, tendrá un buen equipo. Primero al renunciar y estando donde están, iban a captar buenos jugadores, seguro. Castellón volverá a ser competitivo. Y el resto, no sé muy bien por dónde se pueden mover, porque ni siquiera tenemos a ciencia cierta la certeza de cuántos equipos van a haber. Porque lo mismo se pueden ir sumando, que se pueden ir cayendo. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo voy a intentar hacer el mejor equipo posible dentro de nuestras posibilidades. Y el resto, pues la competición te dirá. No, el año pasado también pasó, ¿eh? Había gente que partía como favorita y luego pasó apuros durante buena parte de la temporada. Y gente que, bueno, que parece que sale con poco presupuesto. Pero bueno, hay sitios donde sabemos que van a salir con buenos jugadores, porque si alguien sale por Cataluña es más fácil hacer un equipo. Si alguien sale en Madrid o alrededores, por muy poco presupuesto que tengan, tendrán muy buen equipo, porque son los jugadores de allí y que tienen sus trabajos y luego van a entrenar y juegan y no los sacas de allí. Y luego sé, porque me consta una vez que ya terminó la temporada, que hay equipos que dicen que manejan un presupuesto que no tiene absolutamente nada que ver con el que él realmente maneja. Porque, bueno, posiblemente no todos tienen la estructura que nosotros tenemos y que queremos hacer las cosas bien. ¿Me entendéis un poco por dónde voy?